La Fiesta Todos en la discoteca Este baile se aprendieron Todos en la discoteca Este baile se aprendieron A enseñarnos un pasito Que es el baile del reloj A enseñarnos un pasito Que es el baile del reloj Si quieres tú bailarlo Si quieres vacilarlo Si quieres tú bailarlo Si quieres vacilarlo Ahorita te lo enseño Atento a lo que hago Ahorita te lo enseño Atento a lo que hago Las tres Las nueve Las seis Las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce Mira que su bien, mira que su bien Oye mami, para bailar con el baño del reloj Está bien ¡Ay! Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gózalo Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gózalo Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce ¡Ay mamita! ¡Dale swing, dale swing! ¡Que llegó, llegó el baile del reloj! ¡Y eso es una promedad de swing! ¡A mí! ¡Si te hackeo! ¡Si te hackeo! ¡Si te hackeo! ¡Si te lo enseño! ¡Es un águinto! ¡Si te hackeo! ¡Si te hackeo! Gracias.